El último estudio de formación ciudadana realizado a 8701 alumnos de octavo básico reveló un alto número de escolares que justifica la violencia como una opción válida para la resolución de los conflictos. Eso sí, hay que decir que un 70% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo en que la paz solo se logra por medio del diálogo y de la negociación. Ahora, un 66% acepta que si las autoridades no actúan, los ciudadanos son los que deben organizarse para castigar a los criminales. Además, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo en que para lograr la paz el fin justifica los medios. Y finalmente un 33% valida la violencia y o la fuerza física como medio para lograr lo que uno quiere. Fuimos entonces a recoger la opinión de algunas comunidades educativas que han tenido que enfrentar crisis por la violencia. Y esto es lo que piensan de este tema. Vamos a hacer de verdad que esta toma sea un espacio reflexivo. Imágenes que se han ido repitiendo en el Instituto Nacional. Imágenes de manifestaciones que muestran cómo un grupo de jóvenes ha normalizado la violencia como mecanismo para exponer sus ideas. Foco del conflicto ha sido el Instituto Nacional, que con videos como estos han promovido la movilización. Porque si las autoridades les causan bien, nosotros seríamos un peor pesadillo. El primer estudio Nacional de Formación Ciudadana revela cifras que para muchos son preocupantes. Uno de cada tres estudiantes cree que la violencia o la fuerza física son medios para lograr objetivos. ¿Cómo lo ven al interior de las comunidades educativas? Finalmente tienen argumentos para actuar de tal forma porque lamentablemente las autoridades no dan respuesta por la vía institucional y de diálogo que nosotros hemos intentado establecer. La violencia engendra más violencia y en el fondo yo creo que se puede llegar a, se pueden lograr cambios solamente con diálogo. Un diálogo que a veces se hace difícil para hacer frente a los hechos de violencia es que el gobierno ha pedido la aplicación de la ley Aula Segura y el municipio ha ordenado la revisión de mochilas al ingreso del Instituto Nacional. Han habido días de colapso, de desesperación y es un estrés tremendo. Los padres se sienten muy preocupados por la integridad de sus hijos. Realmente necesitamos que se avance en cuanto a estas medidas que propuso el alcalde. Pero las medidas que han puesto desde el municipio no han servido, dicen desde los emblemáticos, por sí solas. Para que imágenes como estas del año pasado en el Liceo de Aplicación o estas del Internado Nacional Barros Arana no se estén repitiendo con igual fuerza, ha habido un largo trabajo de las comunidades educativas. Es que si Carabineros tuvo que entrar reiteradamente al Internado Nacional Barros Arana durante el año pasado, este semestre la situación se ha ido, entre comillas, calmando. Las manifestaciones como estas de hoy siguen. Fuerzas Especiales ha actuado, pero en un escenario algo menos violento. En el colegio trabaja una unidad psicosocial encargada de la convivencia, ocho personas que hacen un trabajo en equipo para atender de forma más cercana las solicitudes de los alumnos. Se han empezado a trabajar grupos de padres que están en defensa de los chicos. Yo creo que eso también ha ayudado bastante, en que los chicos no se sienten tan solos en su accionario. El trabajo de las comunidades educativas va más allá de aplicar la ley Aula Segura. Han buscado instaurar el diálogo y los espacios de reflexión como camino para solucionar los problemas.